Quiero saber cómo encuentro la luz que no se apagará Quiero encontrar la alegría que mi pecado eliminó Jesús llegó a mi rescate, Jesús me liberó No hay soledad en mi vida, ya su luz me iluminó No más dudas ni temores, Jesús ya me liberó Bueno, comenzamos con esta segunda reflexión y les voy a hablar O somos de Dios o somos del diablo Y le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra Para que en el Espíritu de su palabra compartamos esta reflexión La Epístola a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 11 La llamada de Dios Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí No es de orden humano Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo Cuán encarnecidamente perseguía la Iglesia de Dios para destruirla Y cómo superaban el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación Aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres Más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre Y me llamó por su gracia Tuvo a bien revelar en mí a su Hijo Para que le anunciase entre los gentiles Al punto sin pedir consejo a hombre alguno Ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia de donde volví a Damasco Luego de allí a tres años Subí a Jerusalén para conocer a Cefas Y permanecí quince días en su compañía Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago El hermano del Señor Y en lo que os escribo Dios me es testigo de que no miento Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea Solamente habían oído decir El que antes nos perseguía Ahora anuncia la buena nueva de la fe Que entonces quería destruir Y glorificaban a Dios por mi causa Palabra de Dios Pues que lindo que escuchaba Una historia de conversión Tan radical como la de San Pablo Y sabemos que a través de los siglos en el cristianismo Hemos tenido esta experiencia de conversiones Siglo tras siglo Tras siglo Y las tendremos hasta que Jesús regrese Porque el misterio del Evangelio es Rescatar almas para Dios Llevarle almas a Dios Ahora Nosotros estamos acá en este templo Y somos católicos Somos escogidos por Dios Para ser lo que somos No estamos acá por accidente No estamos acá porque Simplemente nos dio por ser católicos Simplemente nos dio por venirnos para esta iglesia A ver que es lo que dicen acá No nosotros somos un pueblo escogido Por Dios Con nombre propio No estamos acá por accidente Ni por casualidad Y debemos estar muy convencidos de esto Porque miren mi experiencia Que ustedes ya escucharon hace un rato Me enseñó algo muy doloroso Y es que yo nunca aprecié Lo que el Señor me había dado Y por eso a los 14 años me fui Porque pues no tenía ninguna conciencia De lo que tenía Y cuando el Señor se me aparece Y me revela su iglesia El dolor que yo sentía De haber huido Y de haber desertado la gracia Y la bendición De ser católico Y haberle huido a mi misión Para la cual yo nací Fue algo que todavía No me he recuperado siquiera Y será algo que sentiría Hasta el día de la muerte Porque es algo muy doloroso Cuando se conoce la verdad Entonces cuando nosotros logramos Atrevernos a ser valientes Y a descubrir en nuestro corazón Que no hay lugar alguno Para la mediocridad Para la tibieza Sino que el único camino Que nos espera Y que Dios quiere que caminemos Es el camino de la verdad Es el camino de la verdad en Jesucristo Que es ser de Dios Y ser de Dios Es cosa seria Ser de Dios es ser bueno Y para ser bueno Hay que ser muy valiente Porque hay que ser muy valiente Para poder vivir Para poder vivir El espíritu del perdón Poder perdonar Para poder tolerar Para tener paciencia Compasión Caridad Para tener todas las virtudes Alimentadas en flor Y ser una persona buena El infierno está lleno de cobardes Porque es lo más fácil para hacer Ser cobarde El cobarde no hace ningún esfuerzo Por nada Y por lo tanto nunca Podrá ser lo suficientemente valiente Para ser bueno Por eso dice la palabra de Dios Que Dios detesta al tibio Lo vomita de su boca El tibio vive entre el bien y el mal Entonces convenientemente peca Cuando le conviene Convenientemente se arrepiente Y se la pasa de bueno Cuando le conviene Pero es malo Hay gente que dice Ay, él es medio bueno No es tan malo como creen Eso no existe Nosotros somos buenos O somos malos No hay nada en la mitad No existe un territorio gris Donde uno pueda decir Que es más o menos Esto o lo otro Eso no es verdad Si uno no obedece a Dios de verdad Si uno no es de Dios de verdad Uno es del diablo No hay sino dos espíritus en este mundo El espíritu santo Y el espíritu del demonio Si yo no amo Si yo no perdono Si yo no tengo paciencia Tolerancia Compasión Caridad Yo le pertenezco al espíritu del diablo Porque ese es el demonio El orgullo La prepotencia La autosuficiencia El egoísmo La vanidad Ese es el demonio Y nosotros todos Tenemos que crecer Hacia el bien Hacia la luz El Señor nos dio la oportunidad De despertarnos en esta iglesia Que es su iglesia De ser parte de este ejército Que es su ejército Y se llama ejército Porque es un pueblo militante Que lucha contra el mal Y que lucha por la salvación De todos los pecadores De las almas Esos somos nosotros Y en el corazón nuestro Debemos despertar La necesidad De sentir Que todos se conviertan Que todos se salven Miren esta oración Que le enseña La Santísima Virgen María De Fátima A los pastorcitos Que hoy la utilizamos En el Rosario Casi en todo el mundo Que dice Lleva todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Desen cuenta Que esta es una oración Que trae la misma Virgen María Es una oración Que viene del cielo Y cual es el deseo Del Espíritu Santo Que todas las almas Lleguen al cielo Especialmente Las que están Más perdidas En este mundo Las más necesitadas De la misericordia De Dios Y debemos Y debemos Despertar En nosotros La necesidad De sentir El amor Por la salvación De todos Aquí estamos En este templo Y muchos De nosotros No nos conocemos No hemos tenido La oportunidad De compartir Personalmente Y a lo mejor No la tendremos Pero una cosa Si sabemos Somos el mismo Pueblo de Dios Entonces Podemos pensar En esto ¿Será verdad Que yo Que estoy sentado Aquí en esta silla Estoy Consciente De que a mí Me importa La salvación De todos Los que estamos Acá en este templo De que a mí Me importa Que todos Lleguemos al cielo ¿Será que en mi corazón Hay un espacio Para eso? Un sentimiento Para eso? ¿Será que yo Tengo ese tipo De amor? Que yo miro Para el lado Y digo Señor Que esta alma Llegue al cielo Señor Que yo llegue Al cielo Señor Que lleguemos Todos al cielo Señor Que todos Nos salvemos Incluyendo Los más malos Incluyendo Los más perdidos En este mundo Precisamente Nuestro amor Tiene que irse A los más enfermos Ustedes se acuerdan Que Jesús En un momento dado Le respondió A los fariseos Y escribas Y sauseos Que lo juzgaban Porque comía Con publicanos Con prostitutas Con pecadores Y lo juzgaban Y él decía Yo vine Por los enfermos Los sanos No necesitan Del médico Vine Por los enfermos Y eso es lo que Debemos entender Nuestra iglesia Es la iglesia Del hospital De Dios Pero hay algo Que debemos tener Claro Y es que El Señor Nos llama Para que nos Sanemos Para que nos Convirtamos Para que cambiemos Hacia el bien Hay gente Hay gente En la iglesia Que no quiere Cambiar Que está En pecado Mortal Que piensa Que la misericordia De Dios Lo entiende Porque lo Porque lo Conoce Entonces no hay Necesidad De dejar El pecado Yo puedo Seguir en pecado Mortal Porque Dios Me conoce Entonces yo Vengo a misa Entonces yo Vengo a la iglesia Entonces hasta Limosna Doy Pero vivo En pecado Mortal Pues miren Es exacto Como si yo Recojo un herido En la calle Lo llevo A emergencias Al hospital Y ese herido Ustedes saben Que los enfermeros Los médicos De ese hospital Que es lo único Que quieren Sanar Ese herido Todos salen Y lo inyectan Y lo operan Y hacen esto A ver si lo salvan Y muchos Son salvados Sanados Por los médicos Pero que tal Que llegue Un herido Así Al hospital Y diga No yo no quiero Que me salven Yo no me quiero Que me sanen Déjeme ensangrar Déjeme el herido Eso es exactamente Lo que sucede Con una persona Que viene a la iglesia Está en pecado Mortal Está sangrando A muerte Porque se puede Condenar Y no quiere Cambiar No se quiere Confesar No quiere Arrepentirse No quiere Serle fiel A Dios Ese es un herido Sangrando Que no quiere Que lo ayuden No quiere Que lo sanen ¿Qué sucede? El Señor Le ha dado Todo Para que se sane Para que se arrepiente Pero no quiere Dejar el pecado A veces A veces la gente Prefiere Por una criatura Humana Serle Desobediente A Dios No caminar En gracia Por el dinero Por la corrupción Por la mentira Por toda clase De pecados Hay gente Que cambia A Dios Por eso O sea Lo cambia Por un Dios Falso Pero San Juan Bautista Decía algo Precioso Que resuena Cuando lo leemos Y es El hacha Está puesta Sobre la raíz Tenemos que arrepentirnos Y confesar Nuestros pecados ¿Y qué quiere decir Esa hacha puesta Sobre la raíz? Quiere decir Que el pecado Hay que romperlo De raíz Por eso Jesús dice Si este ojo Te hace pecar Sácatelo Si este brazo Te hace pecar Córtatelo Es mejor Entrar Tuerto O manco Al cielo Que con el cuerpo Entero A los infiernos Por eso Es que Debemos entender Lo radical Que es El llamado De Jesús Radical Él quiere Que le demos Todo Que cambiemos Del todo Que seamos Del todo Buenos Que nos convirtamos En gente Santa Y en este mundo Hablar así Es un escándalo La gente Está ahí Llena de pereza Y dicen Ay Pero este Cómo es de duro Ay Cómo es de exigente ¿Quién puede ser así? Claro Esa es la voz De la pereza La voz De un pecado Capital La voz De un demonio La voz De la desidia De aquel Que no quiere Hacer ningún esfuerzo Para hacer lo que tiene que hacer Que es volverse bueno No hay otra opción O somos buenos O somos malos O le pertenecemos a Dios O al diablo Nunca piense usted Que se puede vivir Fiel a Dios A medias Eso no existe Y ustedes se dan cuenta En las relaciones Personales Las relaciones Humanas De ustedes Entre hermanos Entre esposo Y esposa Entre hijos Entre compañeros De trabajo Entre gente Que ustedes conocen Amigos Y se dan cuenta Lo horrible Que es La mediocridad De una persona Ustedes no pueden Confiar en ella Porque miente Porque nunca Es concreta En nada Porque no puede Contar con ella Porque nunca Está a tiempo En nada Y entonces Esa persona Que es Esa persona Es un tibio Un mediocre Alguien con el que usted No puede contar Alguien en el que No puede confiar Y precisamente Ante Dios Una persona Que no es Leal a Dios Que no cumple Con sus mandamientos Es así Es una persona En la que no se confía Y seguramente No se salva Si sigue así Y lo más triste Es que Esta vida Termina En cualquier momento Y cuántas Almas están En este instante Mientras estamos Nosotros acá Cuántas almas Acaban de agonizar Y se encuentran Con la inmensa Sorpresa De que esto Era en serio Que esto No era un juego Y que aquí No se podía Dormir uno Aquí teníamos Que estar Despiertos Alertas Vigilantes Todo el tiempo La palabra De Dios Dice Mantente Vigilante Porque el Señor Aparece Como un ladrón Una mitad De la noche Y ya no hay Tiempo para nada Además Cuando nosotros Creemos Que la muerte Le llega Es a los ancianos Y que la muerte No escoge En una forma Particular Miren ustedes Que Todos morimos En cualquier momento El niño El joven El adulto El anciano La muerte No escoge Por edades ¿Por qué? Porque el tiempo Que tenemos Nosotros En este mundo Le pertenece A Dios En el momento Que somos Concebidos En el vientre De nuestra madre Nosotros Somos concebidos Con un número Exacto De días En la tierra Ahora Nosotros Podemos cambiar Eso Con nuestra voluntad Si entramos En una vida De pecado Mortal Y vivimos así El demonio Nos puede eliminar Porque vivimos En su territorio Y mucha gente Muere Cuando no debía morir Ustedes ven El borrachito Que sale del antro Y se estrella Borracho Esa no era Voluntad de Dios Eso fue el diablo Que se lo llevó Y lo tumbó Por estar en pecado Cuanta gente No se envenena Por estar por ahí En excesos De gula Cuanta gente No se hace daño Con la pornografía Con Cantidades De vicios Y males Las drogas El alcohol Todas estas cosas El cigarrillo Tantas cosas Que destruyen La salud Del hombre Y que Son venenos Y eso Le roba El tiempo Que Dios Le dio En la tierra Miren Les doy Un ejemplo Personal Yo viví En el mundo Hasta la edad De 47 años Y como era un hombre Que vivía En el mundo Del espectáculo Tenía una vida Muy activa Nocturna Una vida De muchos Placeres De muchos Vicios De mucha Prosperidad Económica De posibilidades De hacer Lo que quisiera Pues en esos años Yo llegué A los excesos Que le hicieron Mucho daño A mi salud Y cuando el Señor Me rescató Comencé a vivir Esta experiencia De Que un día Año 2004 Estaba En Irlanda En Dublín Y tuve Un infarto Terminé En un hospital Cardiaco De cardiología En Dublín Y el médico Me dijo Que Habían pocas Posibilidades De que me salvara Mientras Estaba La intervención Que hicieron Tuve una experiencia Con el Señor Y con el demonio El demonio Estaba presente Al lado De los médicos Y estaba presente Como quien Viene A recoger A una persona Venía por mí Mi tiempo Se había acabado Según él Porque Yo me había Gastado Mi vida En el vicio En los excesos Y ya no tenía Más vida Pues ese día Ocurrió Algo Increíble Un milagro Llevaba Cinco años De misiones Y el Señor Es tan misericordioso Que lo que hizo Él fue Que utilizó Esos cinco años De misiones Para construir Lo que podríamos Llamar Como un puente Como un puente Como un puente Entre El tiempo Que se me acabó Y el tiempo Que me dio El Señor Por estar con él Por ser De su iglesia Por haber Regresado Es algo muy difícil De explicar Porque es como Una economía Y hubo una batalla Increíble Por mi vida En ese momento Yo salí De ese hospital A las dos semanas Y no sabía Cuánto tiempo Me había dado El Señor Y pasaron Catorce años Mire que yo Salí de ese hospital Ese día Con una bolsa Inmensa De medicamentos Y yo Antes de ese día Nunca me había tomado Ningún medicamento Y ahora Tenía que tomarme Todos esos medicamentos Todos los días Y me fui al Santísimo De una iglesia Allí en Dublín A implorarle al Señor Que por favor Me sanara Para no tener que tomar Tanto medicamento Y el Señor Me mostró Que esos medicamentos Eran parte De mi reparación Que tenía que tomarlos Con mucha disciplina Y lo hice Por catorce años A los catorce años En el año 2017 Estando en Dallas En Texas Tuve otro infarto Y llego al hospital Y ya tenían que abrirme El corazón Bueno Era mucho más grave Todo El caso es que Volví a encontrarme Con lo mismo Otra vez Era como si Se hubiese terminado El puente Que el Señor Me hizo Pues aquí Después de una batalla Muy grande Vuelve el Señor A rescatarme Esto hace Seis años Siete años Yo no sé Cuán largo Es el puente Que el Señor Hizo en el año 2017 Pero aquí Donde me ven Estoy caminando Sobre un puente De la misericordia De Dios Pero des en cuenta Que el diablo Lo tiene Todo anotado Que el diablo Tiene nuestra vida En la mira Y que no se le escapa Nada Ahora El único poder Que tiene Satanás Es el pecado ¿Por qué razón Yo he terminado En una condición Tan difícil De salud Y encontrarme Con estas batallas Con estas cuentas Que tiene el diablo Contra mí Por todos los excesos míos De mi vida pasada Por todo lo que yo hice Contra mi vida Contra Dios Pues miren Es parte De la reparación Y la enmienda Es algo que debemos hacer Con resignación Con amor Con paciencia Y sobre todo Con fe Y también Aceptando Las cosas malas Que hemos hecho Y pidiendo La misericordia A Dios Para ir construyendo Una nueva vida Y no darnos De que Por lo que ya Entramos en Dios Yo no puedo decir Que a mí Se me apareció Jesús Y me mostró Lo que me mostró Que yo les conté Brevemente Hoy Y que entonces Ya Yo estoy protegido De todo A mí no me pasa nada Yo estoy dedicado Al Señor Solamente Porque eso es lo que hago Hace 25 años No hago nada más Todo el tiempo Estoy haciendo Lo que estoy haciendo En este momento Y ustedes creen Que por eso Yo voy a creer Que estoy seguro Que no me pasa nada Que estoy todo A salvo Que el Señor Me protege De todo Claro El Señor Si me protege Pero es que Nosotros estamos En una batalla Espiritual Por las almas Y hay batalla Por cada alma Hay batalla Por cada acción Mira aquí estamos En este templo Y el Padre Osvaldo Toda su comunidad Su equipo Yo Mi comunidad Vivimos una batalla Para que ustedes Estuvieran aquí hoy Para que yo estuviera aquí hoy Para que el Padre Pudiera Reunirnos Todo esto implica Una batalla Implica Lo que nosotros Somos Como personas Y esto Se traduce A la vida De cada uno De ustedes Hay de mí Si yo no me cuido Del pecado Hay de mí Si yo Cometo Algún error De alguna clase En las cuales Ofenda Dios Le haga daño Al prójimo O quien sabe Como Porque me cae El demonio Con el martillo Más grande Que se puedan imaginar Y esto no quiere decir Que vamos a vivir Con miedo Y que vamos a Vivir mirando Para atrás A ver quien viene No Esto quiere decir Que cada vez Tenemos que tener Más autoridad Espiritual Pero solo se logra La autoridad espiritual Cuando nosotros Somos fieles A Dios Miren Le pongo un ejemplo Un escapulario Yo siempre Tengo este escapulario Es un sacramental Un sacramental Solo es Un sacramental Y es Protección Para mí Si yo Soy Fiel Porque este Escapulario No es un amuleto No me protege Si yo no estoy En gracia Si yo No soy fiel Nada me protege Pierdo la gracia Pierdo la bendición La palabra de Dios Dice una persona Que ha sido buena Toda la vida Pero en un momento dado Cae Y no se levanta Y sigue en pecado Todo lo bueno Que hizo Toda la vida No le sirve De nada En cambio La misericordia De Dios Es tan grande Que usted es malo Toda la vida Se arrepiente Cambia Y verdaderamente Se vuelve Bueno Todo lo malo Que hizo Queda Completamente Olvidado Por Dios Y usted queda Con la enmienda Que es lo que yo Les hablé Ahora De lo que el diablo Estaba reclamando De mí La reparación La reparación Mucha gente Se va a confesar Y piensa Que todo termina Cuando el sacerdote Nos da la absolución No Cuando el sacerdote Nos da la absolución Recibimos una gracia Muy grande Primero Los demonios De los pecados Que confesamos Se fueron Y ya no tienen Poder sobre nosotros Rescatamos La amistad Con Dios Que habíamos perdido Por estar en pecado Pero Tenemos que salir A enmendar Los pecados Perdonados A reparar Por eso Un apóstol Dice La forma Más rápida De enmendar Los pecados Perdonados Es llevándole A Dios A la gente Evangelizar Llevar La palabra De Dios Llevarle A Dios A la gente Es una De las formas Más poderosas Para nosotros Reparar Enmendar Los pecados Que nos han sido Perdonados Entonces Verdaderamente Existe El mal Yo les digo Nosotros En la iglesia Hoy Vivimos un mundo Que es Un mundo De procesos De comodidades De oportunidades De superación Y la gente Habla así Hay alguien Que tiene un vicio Y lo llevan A que entre En un proceso Para dejar El vicio Y hablamos De procesos Siempre Todo el mundo Anda por ahí En un proceso Siempre dicen Ahí voy Ahí voy Ahí voy Cambiando Pero resulta Que cuando leemos El evangelio No estamos Hablando De procesos Jesús No habla De procesos El señor El señor Dice Si este ojo Te hace pecar Él no dice Póngalo en un proceso Para que deje de pecar ¿Acaso dijo eso? No ¿Qué dijo? Sácatelo ¿Sí? Y este mundo Te dice Lo contrario Te dice Ay si ese ojo Es el que te hace ver Pornografía Pues empieza Poco a poco A ver menos Pornografía Pero entra En ese proceso Para que dejes De ver Pornografía Ese es el mundo Así habla el mundo Es el proceso En que vivimos Y por eso Hay tanta gente Por ahí Rehabilitándose De alcohol De drogas De cigarrillos De pornografía De esto De lo otro Y van Y están meses Y salen Y vuelven otros meses Y salen Y entonces La gente cree que Claro Vamos a entrar En un proceso Y claro No me vayan A interpretar mal Cuando una persona Está caída En la droga En el alcohol En cualquier vicio Necesita ayuda Y los sitios De rehabilitación Son muy importantes Y ayudan A mucha gente Y ojalá Todo el que esté Perdido En un vicio Vaya a pedir ayuda Pero Lo que yo estoy Diciendo Es que El pecado Tenemos Que cortarlo De raíz No podemos Andar con Mediocridades No podemos Andar Que estamos Tratando De dejar Una cosa Hay Batallas Espirituales Como la que Nos enseña San Pablo Con ese aguijón Que tenía En la carne Que le imploró A Dios Que lo ayudara Y se lo quitara Y el Señor No se lo quitó Le dijo Mi gracia Te basta Yo me glorifico En tu debilidad Y la enseñanza De eso Es que Muchas veces Por mucho Que detestemos Un pecado Que tenemos Recurrente En nuestra vida Que está Enzañado Arraigado En nosotros Dios Muchas veces Nos purifica Y nos Moldea Y nos Santifica Con ese Pecado Siempre y cuando Nosotros Estemos Atormentados Con él Siempre y cuando Lo odiemos Lo despreciamos Porque hay Situaciones Así Que Dios Permite Para sanarnos Miren Miren Ustedes El ejemplo Clásico De las Escrituras Sobre San Pedro Cuando El diablo Le pide al Padre Celestial Permiso Para pasarlo Por el Trillo Y Jesús Le pide al Padre Que no Permita Que Pedro Pierda Su fe Y Jesús Le dice A Pedro Cuando Pases Por eso Ve a Testificarle A tus hermanos Y miren Que Pedro No estaba En pecado Mortal Pedro No estaba Haciendo Nada malo Y sin embargo El demonio Pidió Permiso Para Zarandearlo ¿Por qué? Porque Pedro Era un escogido De Dios Para una Misión Demasiado Importante Nada menos Que el primer Papa Nada menos Que Esa roca Que Jesús Llamó Que dijo Que sobre Ella Edificaría La iglesia Nada menos Entonces Dios Permitió Que fuera Zarandeado Y muy Corto Tiempo Después De eso Negó A Jesús Tres Veces Ustedes Se pueden Imaginar Algo Más Espantoso Que eso Que aquel Apóstol Que decía Primero Me muero Que traicionarte Y decía Esto y lo Otro Y fue El que Lo negó Tres Veces Según La historia Sagrada Lo lloró El resto De su vida Y seguramente Que así fue Pero Teniendo esto Claro Nos damos cuenta De la pedagogía Del maestro divino Jesús Es un maestro Perfecto Ustedes Nunca leen Un pasaje Del evangelio Donde Jesús Estaba felicitando A los apóstoles Por algo bueno Que hicieron Por algo bueno Que lograron Nunca Y no porque Fuera injusto Es porque Él siempre Les pedía Más Ustedes saben Un buen Entrenador Para poder Llevar a un atleta A los olímpicos Lo está Entrenando Con toda La exigencia Del mundo Para que logre Dar todo Lo que puede Y logre Ganar Esa corona Y eso Es lo que Jesús Quiere de nosotros Por eso San Pablo Dice Si quieres Ir Al estadio A competir En los olímpicos Prepárate Como un buen Atleta Observando Perfecta Continencia Pero no Como quien Busca una Corona Perecedera Sino Como quien Busca una Corona Eterna Que es la Corona En Jesucristo Y esto Lo que debemos Entender Una Alta Disciplina Necesitamos Hacer El esfuerzo Mire Mucha gente Ayuna Mucha gente Hace Sacrificios Penitencia Mortificación Hacen Cosas Difíciles Pero lo que Pasa Es que Las hacen De vez en Cuando Y no Cambian El corazón Sino que Creen Que esas Prácticas Religiosas Los van A sanar Y a Cambiar Y a Mejorar Pero la Realidad Es que Todo eso Tiene que Estar unido A una Decisión Radical Donde yo Entiendo Que o soy De Dios O soy Del diablo Que no hay Nada En la mitad Nada No hay Zona gris Tenemos Que estar Claros En esto Tenemos Que entender Que no Podemos Aceptar La mediocridad Tenemos Que hacerlo Mire Yo En mi Nueva Vida Cada Día Me doy Cuenta Más Cómo Me mira El enemigo Y yo sé Que ahí está Diciendo Ajá Ahí vas Ahí vas Creyéndote Que lo tienes Todo controlado Y me está Mirando A ver Cómo Me tropiezo A ver Cómo Me caigo A ver Qué error Cometo Y claro Errores Cometeré Pero Rápido A la confesión Rápido A renunciar A esos errores Y rápido A reconocer Mi miseria Mi pecado Mis limitaciones Pero estando alerta De no quedarme en el suelo De no quedarme caído Y tampoco De no perder la esperanza De no perder El entusiasmo De ser hijo de Dios De ser hijo de la iglesia De seguir luchando A pesar de mi miseria Y no es que estemos acá Acusándonos De que Demonizándonos Y sacando el martillo De la ley Para darle en la cabeza A todo el mundo Como hacían los fariseos No Estamos acá Ayudándonos Exhortándonos Aconsejándonos Invitándonos A que seamos fuertes Valientes Y cambiemos De verdad No hay nada Más hermoso Que uno decidir Ser de Dios De verdad No hay nada Más poderoso Miren Su ángel Guardián Solo espera Eso de usted El día Que usted dice Ay Ya entendí Yo necesito ser bueno El ángel Pegará un salto Inmenso Y dirá Por fin Entendió Todo este tiempo Y entendió ya Es que es lo único No hay nada más Para hacer Lo único Que tenemos que hacer Es Darle un alto Al camino Y mirar La conciencia Cara a cara Y decir Es que El camino Es Ser Bueno De verdad Es el único Camino No hay otro Y nunca nos Arrepentiremos De eso Porque ser bueno De verdad Es ser de Dios Y ser de Dios Es La luz La fuerza Es La paz Es el gozo Es la esperanza Es poderoso Es lo mejor Es Jesucristo Miren esta madre Que está aquí En el altar La santísima Virgen María Guadalupe Que reina Y brilla En esta nación Mexicana En una forma Extraordinaria Solo con mirarla Sentimos Ese amor Esa ternura Esa gracia Pero también Sentimos ese Poder Ese poder Y de donde Viene ese poder Del amor De Dios De ser bueno Ella es buena Ella es Verdaderamente buena Ella es Ciento por ciento Buena Y por eso Que vamos a imitar Vamos a imitar Eso Ser Ciento por ciento Bueno Miren ya que la Tenemos acá En esta forma Tan especial Ustedes de ahí Mírela Y solo Dígale Madre Hazme bueno Yo quiero ser bueno Ayúdame a tener La valentía Para ser Bueno Y eso es lo que Ustedes De la primera epístola De San Pedro En el capítulo Tres Desde el versículo Ocho Dice Entre los hermanos En conclusión Tened todos unos mismos Sentimientos Sed compasivos Amados como hermanos Sed misericordiosos Y humildes No devolváis Mal por mal Ni insulto Por insulto Por el contrario Bendecid Pues habéis sido Llamados A heredar La bendición Pues quien Quiera amar La vida Y ver días Felices Guarde su lengua Del mal Y sus labios De palabras Engañosas Apártese del mal Y haga el bien Busque la paz Y corra Tras ella Pues los ojos Del Señor Miran a los justos Y sus oídos Escuchan su oración Pero el rostro Del Señor Contra los que Obran el mal Palabra de Dios Pues muy claro Está Los ojos De Dios Contra los que Obran el mal Pidamos a Dios Que nos dé Esa gracia De ser Valientes Valientes Para que así Seamos esos Instrumentos de amor Y de paz En el poco tiempo Que nos queda En este mundo Y que el día Que usted parta No le dé tristeza Al mirar toda la humanidad Que usted pudo ayudar Porque usted hizo todo lo que pudo Todo lo que estaba a su alcance Y sobre todo lo más importante que hizo Fue volverse bueno Porque lo demás Dios lo hace Amén Amén Tener esperanza Cuando todo es soledad Le he dado toda mi vida A Jesús mi salvador Le he dado toda mi vida A Jesús mi salvador Amén 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 Amén